Pulisic, ahí vemos cómo cambia la posesión Rodrigo, el ataque no pasa del medio campo Suárez, es parejo ahora, Le Má, atención que el pase es robado Barbie, que gran defensa, un auténtico ladrón de guante blanco Dembélé falla y da la peleta al contrario Dillene, combina con Piqué, parejo Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo Si la línea defensiva no está bien formada, les puede costar muy caro Dembélé Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Pep Guardiola Ojito con ese pase Cambio de roles, ahora toca defender Capa De John Rodrigo Luis Suárez Pasa la zona de peligro Puede marcar a Chuta y ¡Sol! Es más difícil fallarla que meterla No tiene que ponerse nervioso en más ocasiones Pierden el cuero A ver si se balona la espalda en la zaga Gol, 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 gol Llega el empate, llega el gol, el que vuelve a darle más en el partido Y el entrenador está que echa chispa. Tras este gol, vuelve de los palos, el marcador, empate a uno. Parejo. De Jock. Le envía perfectamente el balón a su compañero. Estelando pasa despacio. Al final de la contra se queda en nada. Y se da córner. Un gol ahora les pondría por delante en el marcador. El balón acaba en los pies del rival. Grimaldo. Capa. De Jock. Suárez. Que bien buscó el hueco. Gol, 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 gol. Con este gol se me da antena en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta. Igualdad, juego rellido, alternancia en el marcador. Ahí, de imposible fallar la saco. Bueno, bueno, bueno. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Parejo. Luis Suárez. Luis Suárez. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. Eso ha sido falta y la posición es buena. Parejo ha chutado mil faltas como esa y algunas han entrado. El meta cumple con su bebé y detiene Sivanolo. Sivanolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Balón en juego que saca a la arena. El remate no supone ningún peligro. Pero es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. El esférico lo tiene Ali. Barbie. ¿Con qué clase están jugando? Tienen los movimientos ensayados y no los pierden. Parejo. Rodrigo. Otro pase perfecto, Iván. Escapa. No les hace falta mover más la pelota para administrar. Tranquilamente el marcador. Combina con Piqué. Dillene. Capa. Dembélé. Dembélé cuelga la bola. Centro es dejado y pasa el peligro. El balón toque. Muy ajustado. Tenemos el marcador. Descantar. Taba lista. Arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. Mi madre, vaya clase que tiene el chaval. La pierden y tienen que volver a buscarla. Rodrigo. Rodrigo. Parejo. Ha visto bien a su compañero. Vemos la bandera del juez de línea que indica Orsay. Muy buen trabajo del asistente que estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria. No era nada fácil, Manolo. Bueno, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así. Muy fenómeno. Puede marchar. Chuta. Y... Otro impresionante. Allá va la pelota buscando. Sigue superar al guardameta con ese cabezazo. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Parejo. La contrapintaba bien, pero terminó mal. Cuéntame algo interesante de Luis Suárez, por favor. ¿Cómo crees que le va a ir al delantero Terrua? La consigue a jalarlo y él sigue hacia adelante. Eso tiene que ser, por lo menos, Amarilla. El partero de Amarilla, pero no se puede quejar. Podrían haberle enseñado la roja. Gol, 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 gol. Empatía, esto me pone como al principio. Este partido es de los que a mí me gusta, Amarillo. Con emoción, tensión y hasta un poquito de morbo. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. Dillene. Rodrigo. Suárez. Está en una situación de crear peligro. Luis Suárez. Gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Llamó la pelotita para casa. Y el resultado marcadora. Un 3-2 en el electrónico. ¡Guau! No ha estado atento en el marcador. El malón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. De Jong. Suárez. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Rodrigo. Grimaldo. Alejo. Lema. Rodrigo. Cogiendo. Que la tiene de los goles. De Jong. Gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Este gol pone el marcador en 4-2. Y volvemos a jugar. Adama. Adama. Buen balón a la zona de peligro. Adama. Dillene. Combina con Piqué. Grimaldo. Nadie le corta el paso en ese costado. Parejo. Lema. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Con Daniel Parejo Muñoz. El meta se hace con la pelota. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego. Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo. Si la línea defensiva no está bien formada, les puede costar muy caro. De Jong. Luis Suárez. El pase no le sale como esperaba. Combina con Piqué. Luis Suárez. Rodrigo. No le pasa al defensor. Cuidado bien. Con el tiene el uruguayo. ¿Cuánto tenemos el tiempo reclamentario? Se va acercando el... Ese pase al hueco puede hacer, Manolo. Sigue el juego tras tocar en la palera. El guardamete envía el balón más allá de la zona de peligro. ¡Como ha sonado ese disparo contra el palo! Así es como suena la decepción y la frustración. ¡Una pena! Capa de John. Grimaldo. Descargan sobre el costado. Suárez. Falla el pase y lo recupera al rival. Se va solo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo! Se dirigió con una exhalación a la portería para conseguir un magnífico gol. Muy buena división. El marcador no para de Capier y ya estamos 5-2. ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! Número 7, Garagio. Dembélé se mete, se mete, se mete. La recupera en el área. Adama. Grimaldo. Lema. Que no paren, dice el colegiador. Sigue el ataque. Ha habido contacto, por tanto falta. Corta el pase y puede haber contraataque. De Jong. Se la quita de los pies. Qué bien buscó el hueco. Es increíble, es un muro. Es imposible marcarle a Blas. Juega con el portero. Grimando. No se confundan cuánto queda Ruiz. Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de calculadora. Debería quedar un minuto. Gracias por la información, Antoñito. Se complica en una zona peligrosa. Se escapa hacia la portería. Que viene el chicharro. Bola madera. Clemán. Gol, 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 gol. Le ha dado un efecto perfecto. No sé muy bien cómo describir el recital de despropósito bajo los palos. Estamos viendo. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro. Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Esperamos ganar. Y fíjate, Paco, casi no les ha hecho falta bajarse del autobús. Sí, Manolo. Aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Dime de verdad, Paco, ¿qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez? ¿Cómo lo has visto? Hoy dormirá feliz, Manolo. Se ha apuntado un hat-trick y los suyos han ganado el partido. ¿Qué más puede pedir? Pierden el cuero. A ver, se va a ver el palo en la zona. Gol, 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 gol. ¡Gracias!